Se cansaron Arriba las mujeres Arriba los hombres Arriba las mujeres Bueno compadre Yo les voy a decir una cosa No importa si sea arriba o abajo Pero siempre recuerden compadre Lorenzo Que siempre uno arriba Y uno abajo Como se acomode Vamos La boda del Cuitlacoche Si compadre Lorenzo No se compadre La gente que nos acompaña Saluditos Saludos mil bendiciones A toda la gente bonita Vámonos con la boda del Cuitlacoche Que dice Dice compadre Dice ¡Firma! ¡Firma! ¡Isantelad N license! ¡Ases係os! ¡Ases係os! ¡Qué Cristlacoche! ¡Isantelad Nilo! ¡Asias! ¡Vamos! Ahí va a pasar la tinaja, compadre ¿Dónde está Michelleito a la tinaja? Mira, ¿no veis qué bonito? ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres! A ver compadre, ¿quiénes son los que se les están pasando súper? ¡Arriba los hombres! Y ahora le vas, ¡ah, lo dice! ¡Enfernalo desde la sierra! ¡A ver, compadre, todos, una bulla! ¡Una bulla para los novios! ¡Mira, va a quedar bonito, que chulada! ¡Pásenlo, bolinos, compadre, Lorenzo! ¡Váñale, compadre, dice! ¡Infernalo desde la sierra! 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 Que estaba en el estrado cuando llevo ese pelot Estaba en el estrado cuando llevo ese pelot Viviendo de su alfabra, robado pero comprado Comprado con su dinero, la está seguido el sombrero La está seguido el sombrero, y dijo su compañero ¿Qué le dijo primo? Hoy se casa el Cuitlacoche ¿Dónde están las mujeres engañadas? ¡No, no, no! ¡La boda no celebraba! ¡Ay, apurada no morosa! ¡Ven ya, nuestra cierra! Disé, compadre! Como menos el ninja al Barrio se estaba muy conmigo y abajo los putesitas hablan en tu renta vivos Arriba las pelotas estaba los garquillones Estaban los garquillotas echándose a las nard coolantas ¡Abiéntese un pinche grito, mexicano! Hoy se casan y fuiste a coche Yo quiero, compadre, que hagan una pinche huya Pero bien, compadre, que se escuche esto San Joaquín Para los novios, dice Por una loca famosa, que la voz la celebraba Allá fue una rumorosa, que la voz la celebraba Allá fue una rumorosa Acábase, compadre Y se llama, compadre Camillo del teléfono, compadre Disse Imperiales de la Siena Mucho lloro de morir, te lloré de disquesa, de lo que me dejaste Mucho lloro de morir, te lloré de disquesa, de lo que me dejaste Mucho lloro de morir, te lloré deupidé Te lloré de tristeza, de lo que me dejaste Mucho lloro de morir, te lloré de fixeda Desde que me dejaste Entre mails, te lloré de息o, de lo que te marchaste Ahora ya me buscas, a cada momento me llamas No deja de sobrarme y teleforo, todo el mundo feliz A la gente con mi familia, nunca me vas a buscarme ¡Bailando, bailando! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que te dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres vivirse conmigo, y yo no te quiero Ya te arrepentiste, buscándome, ya me diré de ti Ahora ya me buscas, a cada momento me llamas No deja de sobrarme y teléfono, yo ya vivo feliz A la gente con mi familia, no acabo de sobrarme ¡Oh, oh, oh! ¡Alegaré el teléfono! ¡Bailando, bailando! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Yo te arrepentiste, quieres vivirse conmigo, y yo no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada momento me llamas No deja de sobrarme y teléfono, yo ya vivo feliz ¡Alegaré con tu familia! ¡Alegaré con tu familia, no nos vas a buscarme! ¡Master! ¡Alegaré con tu familia, no nos vamos a mostrarme! ¡Alegaré! ¡Alegaré con tu familia, no ya tenemos험a! A las raditas de la mano dice Y suena A las raditas de la mano dice 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 Con el triplicado es todo el desayuno que le ha pasado En un poquito más reales, con su estado en asistar En un poquito más real, oficialmente se ha culminado En un poquito más reales, en un poquito más real y muy alimentado Que un par de ojos, con sus antropos, me dominó Y que ese poco, hoy mi mamón, rojo de amor Se retira en mi amor, es igual de mi laventura De mi piragón, de mi amor, de mi amor, de mi amor De lo que le he tornado, me retira en mi amor Para que eres solo una, para que no seas perfecto Y que ese poco, hoy mi mamón, rojo de amor Ya se alcanzaron Le damos un saludo para los estén Muchas gracias por darle de comer, muchas gracias Que Dios siente la Virgen, se lo pague Vamos a hacer segundos atrás, compañeros Bueno, cómpagos, Lorenzo Póngase rechazón, póngase alegre, póngase contento, viejón Va a cenar lo mejor Se llama El Sinaloense, compañeros Llama a toda la gente bonita Vamos a bailar Música Y tu amor no vejo, dice que nació el error Dice que soy abierto, porque el esquema se para Si no se ha visto sombrero, ya verás como le para ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y tu hijo borracho, bello, que te siga tanto amor Que me toque de mi querido, que ese niño me he herido Y volvido y volvido a mi herido, no quedas como me vino ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No puedo leer, sugero te esco y todo un cuyo en el semestrerio Un helo pero con sueño, porque si que que es mamá yo no lo debajo Ay 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 mamá cualito, hola es que ahora se vejo Que me sigas de amor, que no te te desveles No sé que yo perdí, no olvido, no olvido, ay, no olvido, a mí veas como bebé niño, ay, ay, ay ¡Ala, como bebé niño! ¡Ale, bolina! ¡Ay, como bolio! ¡Ale, bolina! ¡Ale, bolina! ¡Ale, bolina! ¡Ale, bolina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!